Bueno, sigo enseñando porque estoy viendo aquí de lejos una que tiene el cuello precioso, así para arriba. Llama la atención, qué bonita es. ¡Ay, que no me deja grabar! Bueno, ¡ay, qué cosita que me está acompañando hoy el perrito de mi padre aquí en la parcela! ¡Ay, qué cara más bonita tiene! Bueno, ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, Flores Ferrera. Hoy quiero compartir con mis seguidores las calabazas que ya, como veis, la planta se está secando. Todas las calabazas ya, a poquito a poco, se van poniendo con un color así, que se está secando. Como ya la cojo y ya va pesando poco. Mira la forma esta que tiene tan bonita. La cabecita la tiene totalmente doblada. Bueno, pues, ¿qué quiero decir? Que ya están las calabazas hechas, las del 2024, que si os gusta, que ya sé que tengo a muchas clientas esperando las calabazas, pues bueno, pues ya os ponéis en contacto conmigo, que siempre dejo el teléfono en la pantalla y también mi página web, floresferrera.es ¡Ay, que te voy! Está aquí la perrita acompañándome. Venga, vamos a enseñarle a nuestros seguidores las calabazas, que como veis, hay muchísimas. Todas son preciosas este año. Mira, esta me está quedando ahora... Es que me están encantando, mira esta. ¡Qué forma tan original! Esta, mira qué bonita. La voy a levantar. Es que tiene el cuello así, todo doblado. Mira, mira qué original. He comentado en otros vídeos cómo se siembra la semilla, que se siembra en primavera. Y es muy fácil. Y luego, cuando la planta empieza a crecer, hay que dejar la planta que no trepe, porque esta planta es trepadora, entonces la tenemos que dejar, la calabaza, en el suelo. Como la veis, ¿no veis que no está trepando la planta? Está en el suelo. Entonces, por eso se le sale esta forma tan original. Cada una tiene una forma diferente, porque conforme se va desarrollando la calabaza, se va girando en el suelo y por eso se le hace este cuello con forma de cisne, ¿vale? Mira esta, otra. Voy a enseñaros otra, porque es preciosa. Otra cosa. No la cojo de la planta, se puede dejar que se vaya secando. Mira esta, qué bonita es. Otra. Y luego, cuando la vayamos a cortar, que por aquí es donde está unida, por el pico, aquí, tenemos que cortarla y dejarle el piquito largo. No lo cortemos por aquí, porque entonces no tiene el pico, el cisne, lo tenemos que pintar, ¿vale? Entonces, la dejamos en la planta, se va secando. Esta pesa un poquito más, está muy verde. Hay otras que se están secando antes. Mira la de cantidad que tengo este año. Todas preciosas. Ay, y ya tengo más en casa. Ya están más secas. Vamos andando, a ver si veo alguna más original. Mira esta, con el cuello para arriba. Muy bonita. ¿Cómo se pinta? ¿Cómo se hace? También tengo el vídeo. Lo dejaré en la descripción del vídeo cómo se hace. La calabaza, porque hay que lavarla, se puede mojar, pero si se cae, se puede romper, ¿vale? Tenemos que tener cuidado. Pero no se estropea en el exterior, ¿vale? ¿Cuál te gusta a ti? A ver, mira esta qué bonita. Esta también es muy original. Esa también, esa es muy chiquitita. A ver, esta también es muy bonita. Mira qué forma tiene. ¿Te gusta? Hoy no está Luna. Luna está en casa. Luna ahora, mira, hay algunas que se pudren, porque ha llovido mucho, pero la mayoría no se estropean. Mira, está todo lleno de calabaza. Hay muchísimas. Así que venga, animaros a hacerme el pedido por WhatsApp, que dejo el número de teléfono. Uy, esta qué grande. Esta no me cabe ni en la caja. Lo mismo me lo tengo que quedar yo. Esta es preciosa. Mira qué rara. Qué bonita. Es muy original. Se le ponen las plumas. El perrito ha visto un pájaro o algo, se ha asustado. Bueno, como he comentado, también me podéis seguir por Instagram, Facebook, con el nombre de Flores Ferreira. Ayudarme a compartir mis vídeos con vuestros amigos, ¿vale? Para seguir consiguiendo más seguidores. Si es esto, ya sabéis que ahora he subido menos vídeos en este verano, a ver si ya empiezo con la poda, empiezo a subir vídeos, que si tenéis mucha variedad de plantas y no sabéis cuáles son sus cuidados, podéis entraros en mi canal, Flores Ferreira, y encontraréis muchos vídeos de muchísima variedad de plantas que cuáles son sus cuidados. Hoy estoy aquí aprovechando el día, que ahora lo enseño, que estoy asando pimientos para llevármelos a casa. Ay, llevo un día de pimientos, estoy muerta. Estoy muerta, ahora lo enseño. Pero luego lo guardo en el congelador y tengo para comer todo año, todo el año pimientos con huevo y atún. Me sale buenísimo. Bueno, y estos son los pimientos que llevo todo el día asando. Hay muchos, se van asando, se le van dando la vuelta. Llevo desde las 8 de la mañana y son las 6 de la tarde y nos quedan 3 cajas todavía. Bueno, voy a enseñaros ya las ollas que ya tengo llenas. Para que veáis cómo se quedan. A ver, abre. Mira, qué bueno. Eso ya. Antes lo hacía, lo pelaba, lo hacía a tiro y lo guardaba. Pero ahora ya, como hay tanto, mira esa olla abre la papa, más. Si es que tengo muchas cosas. Pues ahora ya lo que hago es, meto dos o tres en una bolsita, la congelo así. Y luego cuando me lo voy a comer, lo voy sacando. Y pelo los que me voy a comer, cuezo huevo, atún, le he echado un poquito de aceite. Fíjate lo que es. Es que llevamos aquí todo el día. Todas las ollas. Y allí tengo más. Madre mía. Pero es que están de bueno. Todos los años lo hago, ¿eh? Y allí tengo otras tres más, chiquititas. Hombre, sí. Para mí. Mi padre está relatando. Para mí solo no es, para mi madre y para mi hermana. Otras tres hay ahí. Así que, pues eso. Nos queda ya poquito y nos vamos para casa. ¿Vale? Bueno, pues quería compartir con vosotros que también hago, pues esto. Que me gusta estar en el campo con mi padre y asando pimiento. Aquí llevamos todo el día. Bueno, pues eso. Si queréis unos poquitos. No, estos no los vendo, ¿eh? Estos son todos para mí. Pero si algún día coincido con uno de mis seguidores, pues le pongo un platito de pimiento. Bueno, chao. Bueno, sigo grabando. ¿Qué estoy viendo? Mira esta que calabaza tan bonita. Qué original esta. Mira. Está todavía unida a la planta. Es preciosa. Mira, y esa ya... Ah, se ha... Está podría. Se ha estropeado. Bueno, pues lo dicho. Espero que os haya gustado mi nuevo vídeo. Seguiré subiendo más vídeos a la semana. No me falléis a la cita. Mando muchos besitos. A ver si el próximo sale nuestra mascota Luna. Que está un poquillo fea. Porque ahora está mudando las plumas. Y está de fea. Y está de graciosa. Así que bueno. Mando muchos besitos a todos mis seguidores. Ayudarme a compartir mis vídeos. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? No me falléis a la cita. Mando muchos besitos desde la distancia Extremadura. Cuidaros. Ay, qué bueno. Qué hambre tiene. Toma, toma. Ay, ay, ay. Un oto. ¡Tempeladaosa! Metáltese! ¡Tempeladaosa!